La tarde de ayer se dio cita en el Centro Histórico de Mexicali para escuchar la Asamblea Informativa del aspirante a Coordinador de Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández. Los asistentes le demostraron su total apoyo a Adán López, quienes se acercaban para abrazarlo, brindarle palabras de agradecimiento por su trabajo además de expresarle que él será el siguiente presidente. El exsecretario de Gobernación de México manifestó que estará recorriendo el país durante los próximos meses para defender la Cuarta Transformación y seguir luchando por los adultos mayores, quienes son el pilar del movimiento. Este movimiento es prioritariamente para todos ustedes y para los adultos mayores de todo el país fueron palabras que le externó al público en su asamblea informativa. López Hernández se dijo comprometido con la ciudadanía y prometió que el próximo año, en el mes de noviembre, se va a renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se acabará la corrupción, además del apoyo a los que más tienen. El exfuncionario reiteró que el movimiento se debe a los adultos mayores y por esa razón seguirán luchando para que reciban su pensión, la cual incrementará a 6 mil pesos a partir del mes de enero del próximo año.